Ha llegado un momento que nos genera cierta tristeza, pero no es un adiós, siempre son esto, son hasta luego. Porque hoy es el último día que comparte con nosotros nuestro amigo Felipe Vidal. Él tiene su agenda, su compromiso, tiene muchas cosas por hacer porque es profesional, porque es seco y porque es buena persona, por sobre todas las cosas. Así que lo queremos despedir, pero con un hasta luego más que un adiós Felipe, porque eres un gran amigo, te vamos a echar de menos. Pero te vamos a desear siempre lo mejor, tenemos cosas pendientes nosotros, pero de verdad amigos, te deseamos lo mejor y no queríamos que fuera, todos los días se van a las 10, le decíamos al gerente que tenía que hacer sus cosas, no queríamos que fuera así hoy día, porque te vamos a extrañar. Mi primer jefe. Mira. ¡Chuta! Mi primer jefe. Oye, los quiero mucho, que les vaya muy bien, éxito en todo, Kevin, que les vaya estupendo. Yo Felipe lo veía cuando chico. Se les quiere mucho, muchas gracias por todo. Gracias por todo. A mi chico, a mi chico, a mi chico. Éxito en todo. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Gracias Felipe. Si les quiere, ¿ah? Gracias Felipe. Puedes. Felipe, espérense. Hacemos una pausa, no te vayas. Vamos a hacer una pausa y seguimos luego, que les buenos días a todos. Grande Felipe, excelente. Que les vaya bien. ¡Chau! 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 ¡Chau!